Muy buenas a todos, soy Fer y esto es un nuevo vídeo de The Isle y estamos aquí con el Lutaraptor, escuchando como otros raptores están bramando desde el trílago voy a asomar a ver que es lo que sucede todavía no... estamos con el estómago lleno ahora mismo no necesitamos cazar mira, vemos un pequeño herrerasaurio que va a ir a beber hay más por ahí luego he oído un raptor bueno, aquí estamos en el trílago, mirale, ahí está el raptor y 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 han comido los pequeños herreras el raptor se retira de la zona a ver que sucede vamos a ir a a la llamada del raptor a mirar y el yayosaurio como cuida a las herreras y luego volvemos y hacemos lo mismo ee 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 no pasa nada no pasa nada como siempre mantenemos la distancia porque no sabemos quien es no nos podemos fiar salvo que sea amigo para mi es un neutral y me puedo atacar en cualquier momento vale vamos a ver como va la manadita mira mira la manadita que bien hmm esto mola cuando ves que la gente hace grupito está muy bien a mi me gusta vamos no se como lo veis los demás a mi me gusta vamos no se como lo veis los demás otro halo otro yayosaurio si es otro yayosaurio yayosaurios everywhere oh otra cría de rex a por ella a ver si localizamos su posición desde luego desde luego venía de la zona del mar el ruido hay que dar de comer a los pequeñines herrerasaurios si hay que darles de comer aquí me quedo ciego fuera me nublo madre mía no veo a todos en un burro soy una que horas he oído uy 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 wow con el sol ahí me quedo más ciego venga hombre venga 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 posición no veo nada no hay nada por aquí oh si mira otra vez la cría pobrecito no este pobre chaval debe estar cobrando a lo más grande y ahí se murió estamos cazando para los pez queñines la verdad es que a ellos les viene muy bien porque nosotros tenemos la velocidad más rápida del juego allá van los chiquitines devorad pequeñas bestias devorad quien sabe a lo mejor uy he oído un ruido quien sabe a lo mejor sois algunos de vosotros y como no lo se porque no os veo en nombre pues yo intento ayudar siempre que pueda uy uy se han cargado un yayosaurio esto ha sido el otro yayosaurio seguro por la espalda hay la traición eso no mola pero si había comida aquí porque os matáis esto es lo que no entiendo porque hay comida y no hay necesidad de matarse eso ya esto leo puro y duro va a hacer un kill y fuera y eso no mola a mi no me gusta vamos al menos porque si mucho mucho voy en grupo a la que se despista el de turno le pegan el boca o la espalda lo desangran y venga veis porque os digo que siempre mantengo las distancias es por estas cosas no me fío nada nada de nada el único que me puede coger ahora en carrera es el otro UTA por eso siempre me mantengo la distancia pero bueno vamos a comer un poquito o algo vamos a comer un poquito es ahora que podemos aguantar más sin tener que comer más ahí estamos estómago lleno perfecto perfecto oh aquí ha habido venganza venganza se han cargado el otro Yiosaurio Yiosaurio para desayunar everywhere madre mía pues anda que no hay comida aquí anda que no hay comida eso por listo me parece a mi claro se ha atacado al otro por la espalda te lo has cargado y claro la venganza del grupo de los pezqueñines es implacable y si le han le han jubilasaurio si bueno la verdad es que en el último vídeo saludé a Kairon y ahora de de repente todos queréis que os salude así que apunto unos cuantos y la verdad es que no sé si voy a saludar a muchos más en un futuro porque de repente habéis pedido todos todos saludos pero por ejemplo tengo aquí apuntado a gilberto que date por saludado a marcelo y por ejemplo a cristian y a su mamá os dedico este vídeo chicos a ver si podemos cazar más cositas desde luego he oído un ruido por el lateral derecho de trilago y me mosquea vigilancia del perímetro sí o no sé no sé si hay algo no tengo ni idea jo me da mucha pena el yajosaurio que han matado por la espalda lo tengo que le peten pero el yajosaurio primero que estaba ahí cuidando de los herreras que poca gente juega a cuidar y no me mola que los maten pues igual era el admin bueno no espérate que estoy en ger no estoy en pangea pangea si que vemos a los admins jugar muy a menudo pero aquí la verdad es que no he visto ninguno no tengo ni idea pero bueno si mantengo tu distancia de seguridad porque no me fui un pelo de nadie de nadie después de lo que ha pasado ahí la verdad es que menos ahí te queda raptorcillo estás ahora mismo para que te coja un sub adulto o un adulto rex ahí que estás ahí parado en todo el medio mira que de carne si es que había comida de sobra para todos me da mucha rabia eso en fin en fin ser a fin si pues nada estoy escuchando a otra cría de rex que viene de frente mira el otro raptor había dicho que se iba a progresar a carno pero parece que no tenemos prisa ¿no? 우�indo qué mal- qué mal rollo me da esto ¿no? está así el rex como gritando ahí hay algo que se mueve No entiendo Uy, ¿está herido o qué? ¿Le perdonamos la vida? Sí, venga, vente Vente, qué comida, chaval Pero vente Pero que hay comida Seguramente uno sea tu cuerpo Eso será como comerse las uñas, ¿no? Algo así Uy, eso ha sonado muy tocho ¿Eso era un Rex? No sé Como no me sé todavía los bramidos de todos Pues ando ahí, no sé El del Rex pequeñito es inconfundible En serio, te estás intentando camuflar Que llevas ahí la gotita sangrando Se te vea cuenca Vente Vente, 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 va acá Claro, que yo no te ataque No significa que los pequeños herreras No te ataquen Quieres dejar de bramar, hombre Que van a venir Como venga un carnívoro más grande El que sale perdiendo Eres tú No yo Porque yo he hecho a correr Y adiós Porque no me coges Ni tú ni el carnívoro grande Venga, vente Vente, hombre Yo soy de la política de Si no tengo hambre, no cazo Venga, ven Vamos Este paso va a progresar el otro raptor Se va a acercar Nos va a venir Y te va a matar Vente, eh Qué comida Vente, venga Eso es Vente Muy bien, campeón Venga, vente Mira, aquí tienes comidita No sé quién eres Pero da igual ¿En serio? No me ataques a los pequeñines Que me pongo tenso Le has atacado Ahora Ahora claro Ahora te ataca ¿Eh? Te lo has ganado Te lo has ganado tú Tú solo te lo has ganado No ha sido una emboscada Ni mucho menos, eh Pero macho Si lo único que haces Nada más llegar Es intentar morder al pequeño Pues normal que Que te devore Ahora mismo Lo has hecho tú mal, eh Lo siento Cría de rex Te he intentado de comer El problema está En que Has venido con malos humos Y claro Te has tocado las narices A uno que es más rápido que tú Bueno, a ver No es más rápido que tú Porque la cría de rex Recordad que En velocidad punta Es más rápido que el herrera saurio Pero es mucho más ágil El herrera Entonces en combate cerrado Los giros Los puede hacer más cerrados Y si le vas persiguiendo la cola Lo terminas pillando Que es lo que utilizamos Creo que Prácticamente todos Los que combatimos Con Con animales más rápidos En giro, eh Estoy hablando de giro No de velocidad punta Uy El carno Si es nuestro amigo carno Será el mismo de antes Es posible Pero mantenemos distancia Igualmente Tienes comida de sobra Muy bien Todos con comida La panza llena Estupendo Magnífico Pues parece que hemos quedado nosotros Para cuidar de los pequeñines Al menos de momento El carno se ha ido a esconder Ahí a los matojos Bueno, los pequeñajos Los pequeños Herreras audio Que van a crecer Se van a hacer grandes Y fuertes Y de largo gusto verte Sí O algo así era No sé Han hecho una guardería Ahí en En el matojo Mirad chicos Un herbívoro de tier 2 Está cruzando por delante nuestra Ya se ha muerto Se ha muerto Sí Bronto malo Que ya tengo hambre Bronto malo Está por encima Y va a decir ¿Qué queréis comer? Pues venga Uy, uy, uy Que me va a girar Para pegar el coletazo Tú antes o después Tendrás sed O tendrás hambre Y bueno Aprovecharemos a comer un poquito Lo siento Si sois alguno Lo siento A ver Tampoco puedes proteger la presa No puedes proteger la presa Comida Comida Que rico Que rico plus Ajá Sí Sí Quebra más ¿No? Dices Dices Sí Sí Venga ... Venga Emre Aquí Es En 느 Escó Trwać Y Abra En En Abra Vale, dicen de no matar a los Herreras Y matar a los Austros Me parece bien Me parece bien porque Somos La progresión del Herrera Y no del Austro Y al Austro que le proteja el Sucho Tiene más lógica, ¿no? Por darle algo de Por darle algo de Bueno, de Roll iba a decir Pero bueno Por coger el rol de los bichos que llevamos Pero poco más Parece que hoy Hay guardería Por todas partes Vamos a ayudarle a salvar a sus pequeñines Yo tú No, no, no No, no No Guardería Mira que familia Foto Foto Miales Que fotos No me fío del alosaurio Y como no me fío del alosaurio Pues Así disimuladamente Vamos a beber Vaya pedazo de familia, ¿no? Eh, la comida, chicos Ese ha sido el bramado de la comida ¿Alguien ha pedido un Rex para llevar? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver si hay algo ahí por la izquierda El bosque ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy Uy, 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 uy Pues si son un montón ¿Qué pasa aquí? ¿La gran familia feliz o qué? Esto no va a acabar bien Dice que no hay problema Que están con él Pero Pero Oof 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 Cuántos halos Y cuánta Cuánta peña, ¿no? Así de repente Pedazo de guardería Por Dios Y un Rex aquí Adoptado ¿Esto qué es? ¿La comida de emergencia? Pobrecito Y el otro Que como que no se atreve Claro, a ver Uy ¿Cómo entre un Un hipo aquí? Nos hemos puesto en grupo Pero Pero Igualmente no me fío Yo lo siento Sin saber quién es La persona con la que hago grupo Insisto Como si nos paramos amigos Uy Uy ¿Asustado? Sí Pues sí Claro, tío Te viene así Un pollo cualquiera Podríamos ir por el alosaurio Que está ahí echado Para todo el bosque Yo mantengo distancia No me fío Está por aquí, ¿verdad? Que he visto Sal, hombre Sal Sal No me fío 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 Pues nada, pues no salgas ¿Yo qué quieres que te diga, macho? Yo aquí intentando, yo qué sé, juntar a los grupillos, eso es lo que mola Pues no Fueras cuando apriete el hambre Los primeros que van a caer van a ser los pequeñines, me temo Pero vamos, pedazo de guardería Son un montón Y ahora al mundo le ha dado por hacer Yayosaurios, ¿eh? Leches, reunión de raptores, ¿o qué? Comida bajo el puerta ¿Verdad? ¿Qué se han cargado? ¿Qué es esto? Un herbisaurio No muy grande Vamos a llenar el estómago Mira, los cuatro Los cuatro galos ¿Qué? ¿Ahora qué? Ahora no soy superioridad, ¿eh? Sí, cralo Los halos se juntan Quedamos los raptores Pero ahora somos cuatro Cuatro raptores Yo no me fiaría, ¿eh? Mingueko Ten cuidado Ten cuidado Con él Que va por la espalda Uy Uy, uy, uy Qué malo paso Si ni siquiera soy yo No había uno No había uno que se llamaba escal Ah, mira, está comiendo Reunión de yayosaurios Esto es el asilo Somos nosotros los raptores Los jovencitos Que venimos a ver a los abuelos ¿Qué pasa, abuelo? ¿Cómo ha sido? ¿Qué tal el día? Bien Necesito mismo Y bueno No tenemos las distancias Skull Creo que Skull Era del Del vídeo de ayer Puede ser Mira, están Loggeando, desloggeando ¿Puede ser? No sé No sé No sé qué hacen La verdad No le voy a dar la espalda A nadie No me fío Ni del apuntador Y ahora que venga el hipo Y se merenda todos los halos Se merenda todos los halos Y bueno, en fin Y ya pueden cerrar el asilo Porque ya no quedarán Yoyosaurios Deben de estar todos aquí Madre mía Y cuando os entre la hambre ¿A quién os vais a comer? Se harán una emboscada Seguramente al raptor Que se ha quedado allí Que se ha quedado allí ¿Dónde va? Aquello es un carno, ¿no? Parece Oh, se están moviendo No lo veo muy bien desde aquí Pero parece que allí Pero parece que allí ha llegado un carno Por cómo anda O no sé lo que es La verdad No tengo ni idea Uy, 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 uy Aquí hay una cría de rex y atacáis al raptor ¿En serio? ¿En serio? Ay, pobre bicho Como os carguéis al raptor Pobre cría Pero, pero esto qué es Esto es abusar Si sois un montón Sois un montón Madre mía ¿Y el raptor está bien? ¿O se han cargado el raptor? No, pues sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo, desde luego Mirad 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 cómo se acerca algo Por el borde Así como que no quiere la cosa No, no te he visto ¿Qué va? No me fío No me fío De los yayosaurios No me fío No me fío Creo que hago bien En no fiarme No tenéis velocidad Para hacer esto, macho Uh, que alivio Si, empiezo a ver Que ahora mismo no veo nada De lo que hay debajo del agua Nos quieren comer los yayos Malditos yayosaurios Que nos quieren comer Nos quieren pegar un bocado ahí En el culete Y hay un yayosaurio ahí Debajo del agua Como si no lo hubiéramos visto Están diciendo Ellos no son No son amistosos Y yo he dicho Lo dije Lo dije Se han comido al Espero que no Uy, 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 uy Mira, por ahí viene escal Y no me fío de nadie ya Ir a beber Es casi peligroso Se han comido al raptor Se han cargado al otro Se han cargado a uno Desde luego Está ahí con la pata ahí Estirada Me han matado O no No, no me queda claro No sé si se lo han comido Si no Uy, el puerta Aquí ha venido El jefe de la trigo Sí Una puerta bebiendo Que es un show Si tiene que espatarrar El pobrecito Ingeko parece que sigue vivo Uy, 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 uy ¿Y si les atacamos nosotros? Podríamos atacarle nosotros Es que claro Un desangrado Una estampida Una estampida Una estampida De yayos Dos, cuatro Son seis Seis Yayosaurios Somos cuatro raptores Pero uno de ellos No tengo mucha idea Si es aliado o no O qué pasa Mira, ahí se ha ido a echar uno Muy mal Muy mal Yayosaurios Muy mal Yayosaurios Os habéis portado Muy mal Os habéis portado Muy mal Voy a daros estopa Malditos yayosaurios Desde luego hay uno ahí Chao Les damos mandanga A los yayos Eh, chicos Mandanga Desde luego Sé que está ahí Sé que está ahí Igual no le he dado He hecho el canelo Pero bueno A ver Visión nocturna No Visión nocturna Visión nocturna No, no le he tocado Está FK Está FK o qué Desde luego Desde luego Ahí hay algo No sé si es un yayo O qué Qué es lo que es Oh, qué susto Vean al puertasaurio No vemos muy bien ¿Esto qué es? A ver El depredador O el grupo de depredadores Aunque el mingueco este Va con los ayos A los aureos Con los yayos Mingueco va con los yayos No puede ser esto Vaya Vaya timo Mira un herrerasaurio Pequeñito Corriendo por ahí Ah, el de allos aureos Es escondido Así humo Que no queda cosa No le gusta estar aquí Normal Normal Se van los raptores Y hay un yayo Que está ahí Acechando Pero es que aquí No vamos a hacer nada O sea O nos comemos Entre nosotros O no hacemos nada No hay un yayosauro Ahí escondido De mingueco Yo no me fío ya Pobre cría Estoy full No te vas a matar Pero ten cuidado Te van a matar Te van a matar Te estoy avisando Te estoy avisando No vayas No vayas No vayas En serio Piensas que no te van a ver así Que no eres verde Que se te ve Te van a comer Te van a comer Te van a comer Mete para atrás Te van a comer Acabamos de escuchar Una cría de rex Y lo siento por ella Pero Mis compañeros Están hambrientos Y hay que cuidarles También Pero 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 no tenéis hambre Cochinos Ahora no queréis venir Venís para acá Hombre Sonaba por acá Pero claro Va como para encontrar algo ¿Sabes? Esta zona me gusta a mí Pero 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 para esconderme Mira la charca Ahí la veis Ahí está Venís 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 ¡Oh! ¡Uy! ¡Soy buen rastreador! Vamos chicos ¿Para que se lo coja el hipo? Yo lo siento por él pero Mis compañeros necesitan comer Ahí está ¡Perfecto! Comida para mis compañeros Bueno chicos, yo creo que por hoy Va a ser otra vez muy largo el vídeo Así que como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo, like Si queréis comentar cualquier cosa Intentaré responder a todos los comentarios Al menos de momento porque empecéis a ser demasiados Para contestarlos todos Si os gusta el canal, suscribiros Como siempre chicos ¡Buena caza!